Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto pantalla de 15.6 FHD, 1920 x 1080, UVA 250 Nits Antigler Procesador Intel Core i510210U, 4C8T, 1.6 barra 4.2 GHz, 6 MB, memoria RAM de 8 GB, SODIMM DDR4 2666, disco SSD de 256 GB, SSD M.2 2242, 100 m3.0. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.